La ciencia tiene que ser reproducible. Cualquier persona que quiera hacer el mismo experimento en más condiciones tiene que obtener el mismo resultado. Si tú haces el experimento perfectamente diseñado para comprobar una ley y no da lo mismo, lo que está mal no es tu experimento, sino la ley que tú pretendes comprobar. Si podemos, siempre tenemos que intentar comprobar las leyes, aunque sea con experimentos mentales o buscando dónde pueden fallar. Siempre pensando.